A ver, DJ Mix Yo a ti te quise Desde el primer momento Con todo el sentimiento Y te entregue mi vida Yo a ti te quise Desde el primer momento Con todo el sentimiento Y te entregue mi vida Yo te adoraba Y tanto en ti confiaba Que no me imaginaba Que tú me engañarías Quiso el destino Que un día en mi camino Te interpusieras Y con otro te viera Me dolió tanto Que de aguantar el llanto Se estaba ahogando mi alma Tú lo besabas Y tan apasionada Que ni notabas Que a tu lado pasaba Olí el perfume El bendito perfume Que yo te regalara De que sufrirá De que duele Duele la traición De que sufre Sufre el corazón Pero que te olvidó Que te echo al olvido Tú puedes curar el amor No voy a decir Que sufrirá Tampoco que me la pagarás Me conformo apenas Con que nunca vuelvas Y no verte más Y no verte más ¡Despecharon! ¡Ja, ja, ja! Quiso el destino Que un día en mi camino Te interpusieras Y con otro te viera Me dolió tanto Que de aguantar el llanto Se estaba ahogando mi alma Tú lo besabas Y tan apasionada Que ni notabas Que a tu lado pasaba Olí el perfume El bendito perfume Que yo te regalara De que duele Duele la traición De que sufre Sufre el corazón Pero que te olvidó Que te echo al olvido Tú puedes curarlo No voy a decir Que sufrirá Tampoco que me la pagarás Me conformo apenas Con que nunca vuelvas Y no verte más De que duele Duele la traición De que sufre Sufre el corazón Pero que te olvidó Que te echo al olvido Tú puedes curarlo Tú puedes curarlo No voy a decir Que sufrirás Tampoco que me la pagarás Me conformo apenas Con que nunca vuelvas Y no verte más No teagement No te